Hola artistas, yo soy Raúl y bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a retomar de donde quedamos la última vez para continuar con este desafío Melmi, ya que hemos llegado ya a la planita. Bueno, la última vez habíamos quedado con este tritón y para partir este quise hacer algo diferente. Bueno, este dibujo calza justo con la época que estamos viviendo en estos días, ya que a nivel mundial y aquí en mi país también se celebra el Día del Orgullo y quise hacer esta sirena en el momento que la hice una pareja diferente y no por eso no tan bonita como las otras. No hay mucho que explicar con respecto a cómo trabajé. La única diferencia sería que este tritón, a diferencia de todos los demás, no está en el agua. Así que por primera vez tuve la ayuda de que no me tenía que preocupar cómo iba a colorear el ambiente, si tenía que cubrirlo un poco con agua o no. Así que eso me ayudó para que pudiera terminarlo mucho más rápido de lo que yo esperaba. Me entretuve bastante haciéndolo y espero que les guste el resultado final de este dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el siguiente dibujo también es un tritón y yo ya estaba llegando a un momento en que ya estaba mucho más conforme con el diseño de los personajes. Quise hacer un hombre de edad joven y a mí me encantó cómo quedó realizado el diseño de este personaje. También me gustó mucho la forma en que pude colorear las sombras en la piel del torso del muchacho y todas las escamas y tonos que pude lograr alrededor de la cola de este tritón. Me ayudó mucho haber trabajado en acuarelas sobre mojado porque así no quedaba tan definida la mancha al momento de ponerla y se esparcía de forma natural y eso le da un toque muy bonito. En mi celular tengo una aplicación que se llama Color Reference y con este me ayudé bastante en el momento de elegir los colores para aplicar dentro de cada dibujo. Siempre tenía la idea a base de qué color quería usar para la sirena pero me costaba mucho saber qué color sería el que lo acompañaría de mejor forma para completarlo. Así es que ahí es donde yo ocupaba esta aplicación que me ayuda bastante para entender cómo se manejan los colores y poder elegir de mejor manera cuáles serían los colores acompañantes en cada ilustración. Este tiene pocos fallos a mi gusto, estoy muy contento con él, un poquito se escapó el color en la punta de la cola pero nada que lo arruine porque me encantó. ¡Gracias! 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 Bueno, en este también le di un toque con lápices de colores y al final retomé un poco el marcador blanco copy para poder hacer los círculos con pincel y dejar un poco de lado a mi marcador de acrílico esta sirena tuvo mucha aceptación es una de las que más gustó dentro de la comunidad de Arte Amino y también de Instagram y la verdad es que me ayudé bastante con una pose de referencia de Pinterest ya que las poses dinámicas no es lo mío y siento que las sirenas viven en un mundo lleno de libertad sin gravedad entonces uno siempre cae en poses rígidas que uno tiene arriba del agua como cualquier persona y quería que estas sirenas de cierto modo que se viera y se sintiera esa sensación de que la gravedad no existe para ellas que se pueden mover libremente hacia el espacio que ellas quieran así que buscando por Pinterest encontré una pose que supe que la podía adaptar bastante bien a lo que yo estaba buscando y el resultado fue lo que ven en este momento me gustó mucho me tuve que ayudar en girar muchas veces el cuaderno al momento hacer el borrador porque con la costumbre de hacer rostros en forma posición frontal se me deformaban totalmente los ojos la mirada la nariz así que tenía que girar dibujar y volver a retomar al otro lado pero fue la mejor decisión tuve problemas también en el momento de colorear quería darle un tono verde limón y cuando quise ponerle algunos detalles de color naranjo como no estaba seco se me escapó el color por todos lados así que ahí tuve que cambiar la decisión rápidamente y cubrir todo lo que estaba haciendo porque si no iba a quedar súper feo la parte de arriba de la sirena en mi mente iba a tener otro color así que si en algún momento la pinto de forma digital yo creo que ahí voy a poder poner los colores que yo quería pero para salvar la situación yo creo que quedó bastante bien ahora espero que a ustedes también les guste para esta sirena yo me inspiré en los peces dorados tengo acuarelas de color dorado pero no quería que se saliera del estilo que había pintado ya todas las demás por eso no la quise ocupar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz. Voy a responder a todos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Adiós.